Una entrada violenta, el árbitro le saca la tarjeta roja y lo manda a las regaderas. Señoras y señores amables amigos en la lucha, cuerpo a cuerpo, a cara a cara, con este hombre del pantaloncito ronco, este quinto episodio fue trepidante. Un largo pase en redondo puso al público de pie. Viva la emoción del deporte, póngase en nuestro papel. Ovaciones, el mejor diario deportivo. Viva la emoción del deporte.